En el grupo cuarto de la División de Honor de Fútbol Juvenil, el Sporting Atlético recibe al segundo clasificado, el Granada. El conjunto ceutí que dirige Mohamed Buzikri está a 14 puntos de la salvación a falta de nueve jornadas por jugarse. Si no reacciona, descenderá a Liga Nacional. Los ceutíes encajan demasiados goles, 108 en 24 partidos, a más de cuatro de media. Los esportinguistas se vienen mostrando como un equipo fiable en su condición de local. Han ganado tres de sus últimos cuatro encuentros en casa. Su oponente, el Granada, ha hecho pleno de victorias en sus tres últimos enfrentamientos, logrando resultados holgados. El partido se jugará en el Estadio José Benoliel el sábado a las 17.30 horas.